Tiro aquí para la Habana A manejar una guagua y Estuvo en la veintiocho Pero entonces quedó mocho Y se fue para Guanagua Coge la mocha Coge la mocha Ponte la caña a cortar Déjate ya de lamento No quieras vivir del cuento Pues tienes que cabellar Llegaste, llegaste a la Habana Y ahora tienes tu que encabellar Torea bocha Torea bocha Te bendiste, te bendiste Esa tremendo Ahora tienes que la caña a cortar Torea bocha Torea bocha Oye chiquitito Mira, déjate ya de lamento Ahora tú te llamas Torea bocha Torea bocha Torea bocha Coge, coge, coge Coge, coge tu mocha Mira, tienes que la caña a cortar Torea bocha Torea bocha Torea bocha Torea bocha A Nobody Torea bocha Gracias.